¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar el video, quiero recordarles que en la tienda de Skaff Gaming pueden personalizar completamente sus controles, ya sean de Xbox o de Playstation. Recuerden que Skaff Gaming tiene muchos envíos a muchos países, así que checa si está en tu listado el país en el que te encuentras y no te olvides de utilizar el código PATO para mayor descuento. Sin más, comencemos con el video. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con enemigos que sean mejores al menos en combate, en construcción y algunos realmente solamente ganaron por suerte o bien porque tienen un ping mucho más favorable que el nuestro. En alguno de los casos sonará excusa, pero como ya lo dijeron en una batalla de gallos, el que es gallo de verdad canta en todos los corrales. Por eso es que voy a darles unos cuantos consejos para aquellas personas que jueguen con un ping tan alto que realmente no es un pretexto cualquiera. En dado caso, este video se dividirá entre las personas que tienen un ping un poquillo mejor y después las personas que tienen un ping injugable. Parecerá regaño, pero la verdad es que muchas personas no terminan de comprender que el jugar con una conexión estable es mucho mejor aun cuando tienes 120, 150 de ping. A comparación de estar jugando con ese mismo ping y con una red que va variando entre los 90, entre los 120, 140, 150. Porque muchas veces los jugadores procuran jugar con el wifi. Sé que en algunas plataformas como lo es Nintendo Switch no tiene para cable, pero aun así es preferible que te acerques un poco al modem. En dado caso de que no te quieras comprar el adaptador de cable Ethernet que venden en vendedores externos, me parece que de Nintendo, para que tengas una conexión un poco más estable. De cualquier manera, el primer consejo que quiero darles en este punto es que estabilicen su conexión lo más que puedan. Muchos de los jugadores que existen actualmente tienden a hacerse los tryhards, a querer rushearle a tope a cualquier persona que se encuentren al frente. Pero no comprenden que encontrándose con una persona que tiene un mejor ping que tú, no es posible pelear construcciones. No es posible intentar cazar tiros porque esa persona tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido que el tuyo. Y la verdad es ahí cuando petan. Eso es lo que nos lleva al segundo consejo. Obviamente las batallas de construcciones tienen que ver bastante con la habilidad de cada uno de los jugadores. Pero también con el momento en el cual se spamea tu construcción. Así que hay que diferenciar entre batalla de construcción y también pelearle una construcción a una persona. El pelearle la construcción es intentar entrar a su cubito, intentar reemplazarle o bien intentar jugarle en contra del mismo ping. Obviamente si la persona con la que te estás enfrentando tiene un mejor ping pero realmente no es habilidosa. Vas a poder contraatacar o atacar en dado caso fácilmente. Pero si no es el caso y la persona sabe lo que hace y también tiene una mejor conexión que tú. Procura ahora cazarle el tiro. No pelees justamente en la construcción porque al momento en el cual intentes cambiar a tu arma. Como esa persona tiene una respuesta mucho más rápida. Ya sea que la conexión es mejor o que tiene un poquillo más de habilidad que tú. Suele tener mucho mayor facilidad para meterte un tiro con mayor facilidad. No sé si han visto esos pequeños clips en los cuales intentan destruir una estructura. E inmediato sacan un arma y sale el tiro. Para empezar porque muchas veces el input delay de cada arma tiene mucho que ver. Pero en segunda es porque su conexión es mucho mejor que la suya. Entonces y para no divagar en este punto que les estoy aconsejando. Es que intenten cazar los tiros. Hay algo llamado timing que si pues no lo comprenden como tal o no saben que es. Es el calcular por tiempos o bien pues simplemente calcularle. Es cuando tú sabes que un enemigo tiene planeado algo. Y mentalmente ya hiciste el conteo. Ya previsualizaste lo que vas a hacer. Y solamente estás esperando el segundo exacto para detonar tu tiro. Como tercer consejo y esta tiene una situación un tanto específica. Es cuando estás jugando en una costa que no es la tuya. O bien estás jugando con un ping que no es favorable. Ya sea porque el servicio de tu proveedor de internet esté fallando. Porque todos estén ocupando la red de tu casa. Porque estás descargando X o Y cosa al mismo momento en el cual estás jugando. Nunca pero nunca intentes hacer jugadas muy riesgosas. Siempre ve a la segura. Un caso que he visto bastante entre jugadores. Ya sean amigos. Ya sean personas con las que a veces llego a entrar. Es que quieren jugar como si estuvieran en su propia costa. A un nivel óptimo de ping. Y quieren hacer todas las cosas que normalmente hacen cuando el internet les va bien. Y ahora pues hagamos esa pequeña división como les mencioné al inicio del video. Vamos a hablar de las personas que tienen un nivel injugable de ping. Para efectos de esta parte del video. Quiero aclarar que todos los consejos. Los saco de experiencias que yo tuve al jugar a 150 de ping. Durante un año entero de Fortnite. Hasta apenas he podido jugar a 60 de ping. Pero aún así son pequeñas experiencias. Y también de ver a jugadores profesionales. Jugar en costas totalmente distintas a las que normal juegan. Como primer consejo es siempre ve a la segura hermano. Nunca intentes rollearle a una persona que tu estás viendo. Que está haciendo mil y un movimientos ultra rápido. Mientras tu apenas si puedes colocar una escalera. Porque esa persona obviamente va mejor que tu. Entonces busca siempre un ataque a la segura. Tampoco intentes reemplazarle el muro. No intentes jugar una batalla de construcciones. Porque muchas veces a ti no se te spamea. Pero para nada. Y vas a terminar en el suelo. Compartiendo todo el loot que llegaste a conseguir en la partida. El punto fuerte que vas a tener. Obviamente va a ser el spam amigo. Porque si no lo saben. El momento en el cual disparas. Es el único en el cual no tiene delay. Al momento de disparar. Las balas siempre tienen que hacer el mismo daño. No importa en qué momento. A veces no sale el tiro de las armas. Pero eso ya es a veces por efectos del juego. Porque realmente tiene mucho input delay en la misma arma. O X o Y situación. La cual no tiene que ver mucho con el tiro. Sino pues efectos secundarios. Digámosle así. Entonces procura usar armas. Las cuales puedas spamear fácilmente. Ya sean escopetas. Subfusiles. O bien y lamentablemente. Granadas. O cualquier tipo de explosivo. Como el lanzagüegos. Que está actualmente en el juego. Este va a ser tu punto fuerte totalmente. Porque si bien. No necesitas mucha mayor habilidad. Al momento de utilizarlas. A veces solamente es el disparar. 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 E intentar pues rafaguear como puedas. A la persona cuando la construcción. Ya no le funcione. O bien se acabe sus materiales. Otro de los puntos fuertes. En los cuales puede beneficiarte. El ping alto. Es jugar en low. Para los que no saben que es low. Es abajo. No pelear la construcción. No intentar subirle. Como ya les mencioné. Muchas veces por el ping tan alto. No se spamean bien las construcciones. Hay movimientos. Y ciertas construcciones. O ciertos retakes. Que se pueden hacer con ping alto. Pero es mucho mejor jugarla a la segura. Porque en una de esas. Si juegas con el ping no estable. Va a haber pequeñas subidas de ping. Pequeñas bajadas. Y mientras pasa esto. Vas a terminar muerto. Y como último consejo. Al menos para este video. Y pues si ustedes decían más. No olviden ponerlo en la parte de los comentarios. Es siempre que intenta jugar a tier party hermano. Si bien yo siempre les he dicho. Que detesto este tipo de personas. Para las personas que no juegan. Con un ping suficientemente bueno. Como para meterse a una pelea. De cerca. Intentar enfrentarte contra dos o tres personas. Que están matándose con granadas. Con escopetas. Cosas que te fulminan en instantes. Pues bien. Juega de lejos. Y haciendo tier party. Intenta castarle el tiro a las personas que puedas. Ya que si juegas así. Vas a poder conseguir bastantes kills. Porque muchas personas comentan. Que no les sabe una victoria. Si no es con bastantes kills. O si no han matado a gran número de personas. Entonces si quieres también. Buscar ciertas kills. Intenta hacer tier party. La tier party. Si es que pues no lo entienden. Es cuando dos personitas. Están enfrentando o tres. Y llega un cuarto de quien sabe dónde. Solamente aprovecharse de la situación. Para poder matar a quien pueda. En dado caso. Les deseo mucho éxito en sus partidas chicos. No olviden comentar. Si tienen algún otro consejo. Para jugadores que tienen 10 mil de ping. O como contrarrestar a los jugadores. Que van a cero de ping. Mientras tú vas a un internet. Pues como el que normalmente. Tenemos todos. A 60. A 70. Que podemos pelear medio medio. Pero aún así. Nos atacan. Nos terminan matando las personas. Que van mucho mejor que nosotros. En dado caso. Pues aquí en los partidos. En los comentarios. Siempre leo todo. Cualquier cosilla. Que me quieran recomendar. Aquí estamos chicos. Siempre con respeto. No olviden suscribirse al canal. No olviden seguirnos en Facebook. Seguirme en Instagram. Que ya lo estarán viendo en pantalla. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Drip. Del Gorila Soviético. Bye bye. No olviden. No olviden. No olviden seguirnos en Facebook. No olviden seguirnos en Facebook.